Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal un día más, un ratito más. Bueno, hoy estamos con muchísimo trabajo y entre todos los pedidos, Alejandra, necesito que entren más clientes a mi negocio. Siempre está esa cosita que decimos, ¿por qué no entra gente? ¿Por qué un día entran muchos, otros días entran pocos? Hoy entraron dos, mañana no entra ninguno, tengo que esperar ahí a ver que alguien llegue. Bien, bueno, justamente para esos casos, para esos pedidos, vamos a hacer este ritual, ¿sí? Así es que, bueno, presten atención porque es fácil, pero acá las cosas, como siempre les digo, tenemos que hacerlas, tenemos que hacerlas y las vamos a hacer, ¿bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer primero que nada? Vamos a conseguir un plato de vidrio. Vamos a buscar un platito de vidrio. Un plato común y corriente, un plato de vidrio, en el cual vamos a parar en el centro una vela. Vamos a tratar de apoyarla porque si no la apoyamos se nos puede mover. Ahí está, que quede paradita la vela. Entonces, bueno, este sería el primer paso. Con una fibra roja o negra, vamos a buscar unas hojas de laurel, unas hojitas de laurel. En una vamos a poner, tengo un cliente. Tengo un cliente. En la otra voy a poner, tengo 10 clientes. Háganlo con mucha fe, porque esto funciona muchísimo, pero hay que hacerlo. Tengo 10 clientes. Una, dos. En otra vamos a poner, tengo 100 clientes. Tengo 100 clientes. Tengo 100 clientes. En la otra vamos a poner, tengo 1000 clientes. Tengo 1000 clientes. Una, dos, tres, cuatro. En el otro vamos a poner, tengo 10.000 clientes. Tengo 10.000 clientes. 10.000 clientes. Y vamos a poner, tengo 100.000 clientes. Vamos a poner, tengo 100.000 clientes. Tengo 100.000 clientes. Y vamos a poner, en esta que es más grandecita, vamos a poner, tengo un millón de clientes. Tengo, tengo un millón de clientes. Y en la última vamos a poner, todos me compran. todos me compran todos me compran bien, bueno, ya hemos escrito nuestras hojitas de laurel las voy a separar acá una esquinita vamos a poner alrededor de la vela un puñito de arroz vamos a poner un poco de arrocito no hace falta mucho, solamente un poco un puñadito, vamos por otro poquito para que quede bien bonito el ritual hecho un puñadito de arroz así bien, bien parejito ¿ven? bueno, genial vamos a acomodar las hojitas de laurel alrededor ¿bien? no importa el orden, ya están escritas, ya están hechos los pedidos así es que las vamos a poner todas ahí en el alrededor de la vela alrededor del plato ¿bien? ahora vamos a buscar una cascarita de naranja una cascarita de naranja que la vamos a poner por acá y una cascarita de limón háganlo cualquier día, cualquier hora, cualquier momento no interesa, pero lo hacen ¿saben por qué? porque estas cosas cuando uno las hace y les transmite la energía y mientras lo estamos haciendo ya estamos trayendo a nuestros clientes a nuestro negocio le ponemos una hojita también una cascarita también de limón y le vamos a poner le vamos a poner un poquito de miel ¿sí? le vamos a poner una cucharadita de miel que la vamos a desparramar así alrededor de todo esto este ritual es hermoso háganlo lo pueden hacer todas las veces que lo necesiten y que lo quieran ¿sí? lo pueden espolvorear también con canela que yo me la olvidé pero por ahí tiene que estar bueno perfecto ahí estamos una vez que hayamos terminado de armar todo esto sencillamente vamos a prender la vela y la vamos a dejar que se consuma cuando se consumió todo cuando se consumió nuestra vela a lo mejor se quema alguna hoja los restos de este ritual o sea las hojas no se queman solamente los restos se levantan se levantan y se ponen en una planta si quieren lo pueden envolver todo en una servilletita como hacemos algunas veces lo envuelven en una servilleta de las descartables de papel lo envuelven ahí y lo pueden enterrar en un lugar al lado de una planta al lado de un árbol frondoso si tienen en el negocio si tienen alguna planta en el negocio también lo pueden dejar ahí en sus negocios hay muchas formas de que ustedes puedan dejar esto funcionando ¿sí? porque uno ya lo activó al escribirlo y al hacer el pedido bien ahora esto va a seguir funcionando durante mucho tiempo así es que no se desesperen porque tienen un ritual hecho simplemente lo hacen lo terminan y lo guardan ¿sí? este se guarda se guarda en un lugar de la casa en un lugar en una tierrita que tengan por ahí con algunas plantitas una macetita un jardincito donde quieran ustedes lo ponen al lado de una planta de rosas por ejemplo hacen un huequito con una cuchara y lo entierran ahí es muy poquito pero hay que hacerlo ¿sí? bueno espero que les haya gustado esto es maravilloso como siempre les digo y funciona muy bien muy bien muy bien para atraer clientes todos los clientes del mundo que lleguen a tu negocio ¿sí? todos los clientes que anden dando vuelta por ahí no se decidan por comprar que vengan y compren ¿sí? así es que bueno espero que les haya gustado que les encante compártanlo a las personas que tienen negocios que a veces los tienen un poquito digamos un poco atrancados y no les está funcionando muy bien bueno para esas personas también es este ritual ¿sí? para todas las personas que lo quieran utilizar les va a venir bien nunca les va a faltar ¿sí? lo que menos tiene que faltar son los clientes ¿sí? porque están a nuestra disposición así es que bueno espero que les guste este ritual y si no se han suscrito al canal les aviso que se están perdiendo un montón de material lo que vemos acá es casi todo el contenido que yo les puedo ir brindando día a día así es que tienen que estar suscriptos al canal para que no se pierdan el material ¿sí? después van a tener que estar buscando por ahí a ver cuál era cómo se llamaba qué día lo hizo y no nos vamos a acordar bueno espero que les haya gustado háganlo todas las veces que lo necesiten hacer si me preguntan qué día qué hora qué luna preferentemente día lunes qué luna luna llena o cuarto creciente o luna nueva ¿bien? nunca en cuarto menguante ¿sí? siempre en las lunas que van creciendo no en las que van decreciendo qué día bueno les dije día lunes son los principales días para trabajar las aperturas de camino y las atracciones de clientes ¿sí? este y nada más ¿a qué hora? a la hora que ustedes puedan o sea yo en esto no les puedo decir una hora porque cada uno lo hace a la hora que puede hacerlo ¿sí? y si no pueden lunes y pueden domingo pueden porque hay gente que por ejemplo abren viernes sábado y domingo bueno háganlo día viernes o día jueves ¿me entienden? para dejar esto ya activado bueno espero que me hayan entendido es un ritual muy cortito pero es muy bonito solamente hay que hacerlos hay que meter las manos acá en la masa y simplemente háganlo porque les va a funcionar lo máximo que les puede pasar es que les funcione mucho muchísimo o mejor que mejor de lo que les está yendo ¿sí? así es que bueno espero que estén muy recontra que estén bien y les mando muchos cariños desde Mendoza en la República Argentina y nos vemos prontito prontísimo en el próximo video gracias 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 mis amores chao chao chau 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 chau